Música Entrometidos que hay, soy Wallace Estamos acá iniciando la juerbita del fin de semana, hoy jueves Entrometido, lo máximo, y era hora que regrese Entrometido, lo máximo, y era hora que regrese Para que esas cositas misteriosas los saquen al aire ¿Qué le parece Tarapoto? Excelente, lo mejor Los invitamos a Tarapoto todo el Perú Que viva Tarapoto ¿Qué es lo que mas extrañas de Tarapoto cuando estas fuera de tu ciudad? A mi familia El himno de Tarapoto No, pero en que colegio has terminado? Vino de Rosa Pero ahi les enseño o no? El himno de la banda les enseño ¿Y como es el himno de la banda? Es la banda de Gil Cayo Grisol de Noviembre Hoy día es jueves Hay gente que se va, hay gente que entra ¿Como esta Nelito? Todo bien tranquilo aquí en Fernando de Granaconda A ver por acá, por aquí, por acá ¿Como se corre? Mira a ver ¿Porque yo no me explico? Porque la gente cuando ve las cámaras de entrometido se va Félix se corre Y otra vez dejan su trago, su agua Dani, pues no es una cosa ¿Te sabes el himno Tarapoto? Ahí me agarraste bro ¿Cuantos años cumple Tarapoto? Me agarraste ¿Viste el efecto que has entrometido hasta tu te has corrido? No, no es eso, simplemente que... ¿O tenias miedo que te agarremos ahí con alguien? Cuando te mires agarrando mi trago dije, de repente me metes algo, agarré Pero yo no tengo ninguna mala intención contigo No sé, no sé ¿Qué vamos a hacer más tarde? Dependiendo ¿Dependiendo de qué? De la hora ¿Todo depende de ti? Todo, depende de la hora Me estoy poniendo un poco rojo, digo morado Saludos a todos, entrometidos, a toda la gente A Erickson, si no me equivoco, que está detrás de esto Ovales A toda la gente que mire entrometidos Que ya era hora, realmente, que llegue del nuevo Tarapoto Tú fuera o dentro de cámaras, eres igual, ¿no? A todos les invito a la micuna Para probar la verdadera mayonesa de agua Amor, dolor, ardor Mi amigo que está cumpliendo años ¿Cumpleaños? Sí, lo máximo ¿Cuántos años? 25 ¿Por qué te juntas con esa gente? Yo no entiendo, bro Este es el más positivo de toda la post Re contra, re positivo, mi primo Re contra positivo, brother Es el grabado de la gente que está borrada, chavales ¿Qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? ¿Todo bien? Saludos a todos los que hay entrometidos aquí de Anaconda Oye, empezamos bailando, ¿por qué te corren? Pasa algo bien chévere acá en el baño Que siempre te encuentras con gente, con amigos, con brother Uno quiere saludar y como ya se tocó la situación es medio raro, ¿no? Claro Sí, medio raro, medio raro por ahí, por el fondo, por el fondo Oye, estaba preguntando a la gente, ¿qué opinas si me opero las orejas? En realidad, Wallace se identifica por las orejitas, ¿no? Y si te las operas, ya no estarías el mismo Wallace Es como si tú te operarías las tetas y te las achicarías Más o menos así Un besito enorme para entrometidos, para Wallace, que le vaya súper bien Un gusto ser Bienvenida a Tarapoto, ¿qué tal está pasando? Bonito, bonito ¿Qué es lo que más te gusta de la selva de Tarapoto? Ah, es la china Para Vicentina, entrometidos Entrometidos, éxitos totales Y que siga la rumba chiquitito Porfatez, protetez, de historia Oye, este John está diciendo que tú eres del otro equipo No, no pasa nada, ¿cómo es eso? ¿O ha tenido algo él contigo? Perfecto ¿O él está enamorado de ti? Puede ser ¿Sabes? Ya que está solo Me encantan tus ojos Gracias Son tus ojos muy lindos Me lo regalo Me lo regalo Quisiera verte al levantar en la mañana Para entrometidas les mando un besote Mi versión full